Tlacotepec Pusieron cuando trabajaba en Villa Álvaro Obregón, en los camiones. Yo creo que apenita si se veía en el volante, me imagino, ¿no? Gabriel Najera, ¿me dice cuántos años de globero? De globero 50. Si me quedé a dormir en mi casa en un año, 20 días fue un montón, cabrón. Para darle una carrera universitaria a mi hijo, cabrón, fue lo que me llevó a esto. Hubo un descuido, cabrón, de nada más trabajo en los globos, pero descuidé lo más importante, a lo mejor, que fueron mis hijos, cabrón. Hay algo que yo todavía no entiendo. Como ahorita, o sea, mi familia, ya no sé de lo que somos. A lo mejor todavía hay un tiempo de corregir los malos.